¿Qué te enteraste en estos últimos días del tema Toyota, cómo avanza el Camry? Por el lado del ACTC estuve el fin de semana pasado en Viedma y no hay mucho avance. ¿Te hace todavía como un cosquilleo de que querés ver algo, empezar a ver el proyecto concreto? ¿Qué tal Pablo? Lamento de antemano en la entrevista que no tengo mucho para contarte. La verdad es que el ACTC está encargado, como siempre, de la parte de la estructura tubular, como es un ACTC actual, después el enchapado, y está en ello. Y eso es lo prioritario, digamos, por parte del grupo técnico de Luliano, de poder armar el auto, que el auto empieza a probar, se empieza a dar unas vueltas para ver cómo queda. Y eso es lo abocado que se está hoy. Del lado nuestro, digamos, cuando tengamos el auto tenemos que ver el equipo, armar el equipo, insertarnos en algún equipo. Bueno, ahí yo tengo experiencia también, conozco gente, estuve un paso muy exitoso por el turismo carretera cuando estuve. Entonces siempre para mí los técnicos, los encargados de los autos, bueno, gente con la cual trabajé, que soy siempre agradecido y son personas que yo tengo en cuenta cada vez que integro una categoría. Y de tu parte, porque recuerdo que habíamos charlado y vos decías, obvio que me quiero involucrar en el proyecto, porque como me decís, conozco la categoría. Te has vuelto a reunir con la gente de Toyota, han charlado ya con alguien, más allá de todo lo que paralelamente tiene que ir haciendo la propia ACTC. Sí, está bueno porque querés saber más de lo que yo te puedo contar y eso es muy bueno, porque siempre me sacás algún dato. Sí, nos juntamos, nos juntamos, Pablo, siempre, digamos, hay que ir viendo cosas, pero por eso te digo, lamento no poder ayudarte mucho en lo que te puedo contar. Estamos teniendo alguna idea de cómo armar el equipo y para nosotros es prioritario armarlo y comunicarlo en tiempo y forma cuando esté todo armado, porque hoy son todas posibilidades, variantes, ideas. Incluso hay gente con la que no nos hemos reunido aún porque están trabajando, están corriendo, son momentos y tiempos difíciles para reunirse. Pero sí estamos avanzando con ideas y después, como es Toyota, o sea, cuando tengamos todo ok, se va a comunicar, este el equipo, este el técnico, este el motorista, falta confirmación del otro piloto. Se está avanzando en ideas, pero nada confirmado. Claro, y mi inquietud tiene que ver con que vos de esto conocés mucho, los plazos son cortos y se quiere como para en mitad de febrero estar empezando a correr. Estamos bien con los plazos. No me preocupa, Pablo, ¿sabés por qué no me preocupa? Por cómo es un TC actual hoy. El TC actual hoy, ya sabemos, una estructura tubular, el enchapado arriba. ¿Qué pasa? Las cuatro marcas que hoy están logró y fue partícipe del turismo carretera cuando se fueron haciendo ajustes constantes. Un día andaba el Chevrolet, otro día andaba el Ford, otro día andaba el... Bueno, todo ese proceso lo va a tener que vivir el Camry. Naturalmente, digamos, el auto se va a armar y hay que ver cómo queda en performance. Eso, la CTC tiene muchas más herramientas de las que yo pueda explicar y es algo para Luliano. Bueno, ahora, en el armado no va a demorarse. ¿Por qué no va a demorarse? Por cómo es el auto. Si bien hay que fabricar un auto, el método de fabricación es rápido. ¿Me explico? Entonces, después, hasta te digo que nos va a llevar más tiempo lo que pensemos de idea de equipo que del auto en sí. Entonces, estoy tranquilo con los tiempos, no me preocupa. Y cómo interpretás que pueden arrancar ustedes, si imaginas algo. Daniel Herrero decía, nosotros estamos para sumar. O sea, es consciente que van a empezar seguramente con quizás alguna limitante de parte del ACTC. Bueno, uno no lo puede saber. ¿Cómo va a caer el Camry con todas estas marcas tradicionales? ¿Sabés lo que pasa, Pablo? Que ahí yo no te puedo dar una respuesta porque es hablar en el aire. ¿Me entendés? Eso es una pregunta para el ACTC, digamos. Hoy Turismo Carretera logró una paridad entre las cuatro marcas que hace muchos años no se toca reglamento. Vemos las cuatro marcas muy competitivas. Si tiene un año un poquito mejor uno, sale campeón otro. Pero venimos de un campeonato de que salió campeón Werner. Los anteriores salió campeón con Canapino o con Chevrolet. Siempre hay un Torino, una Dodge mezclada que por distintas situaciones no se da. Ahora el Camry, la idea del ACTC va a ser que se inserte de la misma manera. Nadie va a querer que quede ni a favor ni en contra. Ese equilibrio va a ser un proceso que va a haber que atravesar y uno es consciente de eso porque sería un loco si no pienso así. Porque ya lo viví estando en el TC cuando hoy el Ford tiene un deflector, cuando el Torino tiene un deflector y tiene la cola más larga y tiene más motor. O sea, todas las marcas sufrieron una adecuación. Y en el Camry va a ser un proceso inevitable que va a haber que vivirlo. Seguro, seguro. Los nombraste recién, Werner y Canapino. ¿Quién gana el campeonato? ¿Lo estás siguiendo? Y los dos también siempre, ¿no? Y los dos lo veo en un nivel altísimo entendiendo el turismo carretera, digamos. Porque desde lo conductivo hoy hay muchos pilotos buenos y estoy seguro que si subí al auto a Agustín a Werner hace el mismo tiempo, si lo subí a Arduzzo hace el mismo tiempo. Pero hoy un campeonato de todas las categorías, no solo del TC, se disputa y se lucha hasta el final entendiendo todo, ¿no? Experiencias pasadas y demás. Y ellos están en un nivel que no erran, digamos. Están siempre arriba. Entonces, no me animo a dar un nombre, pero sin duda que está entre ellos dos. Arduzzo está ahí también, le falta un poquito de performance. Pero creo que si mejora un poquito el auto se va a sumar a la lucha con ellos dos también.